Después de 50 años sin repicar, la campana de la Torre de la Vela ha vuelto a sonar en conmemoración de la onomástica de la Virgen de los Dolores. La iniciativa ha partido de la Hermandad de la Soledad, quienes querían hacer algo especial por el centenario de la advocación de esta Virgen. Esta campana estuvo sonando hasta los años 40, hasta que el hombre que se encargaba de ello se jubiló, dejó de sonar, y lo que se cumple este año es 100 años de que la Iglesia instaura hoy el 15 de septiembre la festividad de la Virgen de los Dolores. La Virgen de los Dolores, la que está dedicada a la advocación, la campana, que puso Carlos III en 1776, y por esa iniciativa pensamos que sea algo bonito, recupera una tradición de Almería. El primer toque ha sido a las 12 de la mañana, coincidiendo con el Ángelus. Por la tarde la campana ha vuelto a repicar para llamar a los fieles a misa. La Hermandad de la Soledad ha sido la primera en retomar esta tradición, después de encargarse de la restauración del badajo de la campana, y ahora invitan a que la iniciativa no caiga en el olvido. En principio estamos abiertos a que exista esa posibilidad de que se vuelva a tocar, pero tiene que ser para fechas concretas o acontecimientos concretos. Si nos lo solicitan y la delegación lo estima conveniente, pues sí. La campana de la Torre de la Vela corona la muralla, que separa el primer y el segundo recinto de la Alcazaba, y es todo un símbolo de la ciudad. Ahora solo falta que su sonido vuelva a inundar las calles de Almería. Gracias. 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 Gracias.